Pues tenemos programado el anuncio como debate de emergencia, y eso es lo que voy a hacer. De última hora, ayer las personas de Seguridad, como ya lo he citado, las personas de Seguridad, dijeron que no podían asistir, que no tenían una impostura clara para poder decir algo acerca de la reforma, igual desde la Constitución Federal de la Seguridad, que en otras ocasiones, que en otras eventos, han dado la misma excusa, que solamente la gente de México está preparada para hablar de sistemas. Entonces, solamente, yo se puede contar con esa parte, porque era importante en el debate. Un día que les voy a pedir que nos disculpen, no es una cosa personal, y la necesidad de anunciar, porque la gestión de la Seguridad, porque para el día de hoy les esté subiendo en cuenta de la gestión y de la gestión. Yo les pedí que alguien viniera a la hora de disculpas públicas, que hicieron que el delegado decía que se subió a mí, y que salga bien, ¿verdad? De todas maneras, pues, una disculpa ante eso. Yo sí les pude pedir que este, por plantearlo como debate, se lleve de la forma de la manera siguiente. En primer término, vamos a presentar las opiniones, y las versadas, obviamente, acerca de los sindicatos. Y después habrá un tiempo para preguntas y comentarios. Primero las preguntas y luego los comentarios. Es muy importante esta segunda parte, porque precisamente, con ello se puede ir hablando, aunque sea un debate, de Gármila, de alguna manera. Adelante. El doctor David López, por parte del intento, trabaja aquí en el Departamento de Ciencias Educacionales. Llegó también el señor de Gármila, interés al 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 interés, gracias a ti, gracias por que vino a alguien de la dependencia, y está también con nosotros el ingeniero de la Universidad de Ciencias y Geografías, que se puede estar con nosotros, y luego se trata de la política, de la historia en la que tenemos. Entonces, no quiero hacerlo. Y pues, vamos a proceder entonces a lo que es el tema de hoy, que se llama El Esencial, y brevemente pues vamos a ver un siglo recordando que precisamente hoy que se inició cumpliendo tres años con el accidente de Chekhov, ustedes lo recordarán, hace tres años se dio en la Unión Soviética este accidente, pues me voy a repetirle una breve remuneración de lo sucedido en Chekhov. En el 16 de abril de 1966 ocurrieron dos explosiones dentro de uno de los cuatro gastores de la planta en la ciudad de Chekhov, que se encuentra al norte de Cielo en la Unión. La misma provocó una ruptura del reactor y un incendio inundable. Esto sucedió cuando unos ingenieros al cargo decidieron deliberadamente apagar los sistemas de seguridad del reactor en un experimento no autorizado, lo cual provocó que en un breve lapso saliese de controles de actores. La explosión y el incendio diseminaron material radioactivo dentro de la atmósfera y los vientos batallaban a más de 2.000 kilómetros de la planta, afectando 20 países y gran parte de la Unión. Diez días lucharon los bomberos para controlar el incendio y mientras tanto, los niveles de radiación crecieron en la parte cercana a la planta. Se evacuaron 135.000 personas que vivían en un rato de 30 kilómetros por medio de 1.000 autobestes del armado. A esta gente se le recomendó las poblaciones de casos y la oportunidad de realizar estos casos por un periodo de 4 años. Las víctimas inmediatas fueron 31 personas, entre trabajadores y bomberos que se decidieron con la radiación. 200 personas y finos de madura durados que se esperan en ocasión de cáncer posteriormente. Además, se esperan que 72.000 personas dentro de la Unión en los próximos 70 años mueren de cáncer debido a la radiación de su vida. 2.590 kilómetros cuadrados de tierra que rodeaban la planta tuvo que ser rociada en un plástico y posteriormente removida y puesta en caño. Los bosques fueron talados y gracias al caño abandonados por décadas. Además, se espera que miles de personas resulten afectadas por la radiación con tumores, cataratas y enfermedad. Fuera de la URSS, donde también se ha difuminado la nube reactiva, se espera un número no determinado de personas que resulten afectadas por la radiación que se presupone antes. Los daños económicos estimados se ascienden de 3 a 5 billones o de dólares y se contabilizan los daños a la salud a largo plazo. Esta cantidad ascendería a 14 billones. Estos datos fueron tomados del libro Living and Environment, de Talla de Nida, edición 1988, de la Huásco Subicción, California. Este accidente, a pesar de esa magnitud, no ha sido el pior día de su fin de la URSS. En la primavera del 57, hubo una explosión en la planta de escultorio para nuestros viajes, situada en Písquim, al sureste de los montos curarios. El número de víctimas permanece en secreto. Sin embargo, un área enorme de cientos de miles de millas cuadradas fue desarrojada y removida. Un río deseador de su punto y los hombres de aproximadamente 30 pueblos y villas de la URSS. Como ven, pues, este es un ejemplo raro de desastres que han sucedido, accidentes, y que, pues, creo que es fundamental que si son aspectos negativos que han sucedido, pues los hombres aprendan lo que ellos. Entonces, pues ya vamos a continuar a lo que es la conferencia del día de hoy. Y, en primer término, habrá este tema del doctor Luis López. El doctor Luis López es ingeniero cínico del estado de la Universidad de Guanajuato, doctor en ciencias de la Universidad de Francia de Lancia, y entre sus trabajos que ha desarrollado están en investigación científica y generador en el área de negociación nuclear, en la Comisión Nacional de Elección Nuclear, en el existo de la Universidad de la Universidad de Guanajuato y en la Universidad de Guanajuato. Actualmente, trabajan proyectos de la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes, y gracias a todos. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por su presencia. Sé muy bien que es materia de estudios de ustedes que es esto, y es parte del motivo por el que están aquí. Pero también sé muy bien que están en la Semana de Ingeniería Electrónica, y que eso en parte explica el que no haya más personas asistentes. Yo les agradezco, pues, mucho la presencia a todos ustedes. También en lo personal, pues, quisiera agradecerle mucho su presencia. Yo no soy organizador, soy invitado, pero caray, muchas gracias por honrarnos con su presencia. Yo pienso que en una universidad es muy importante que ustedes estén enterados de muy distintos puntos de vista. Encontrar la verdad en las cosas no es una tarea fácil. Es muy cómodo aceptar la primera noticia, la primera información, sea la que fuera. Y muchas veces, si esa noticia o esa información va a favor de la manera de vida que yo ya tengo, pues, tanto mejor, más cómodo. Como decimos familiarmente, que no me muevan el tapete. Entonces, esa es una posición muy cómoda. Pero para el que anda buscando cuál es la realidad, cuál es la verdad, pues, se requiere mucho esfuerzo, se requiere mucha fatiga, se requiere que no haya fanatismos de por medio y que haya una corrección de rumbo constante conforme uno va recibiendo nueva información. Esa es la invitación para ustedes. Es decir, son universitarios. Y al ser universitarios, pues, no pueden manejar la información como manejamos la noticia de qué le pasó al compadre o a la comadre que vive cuatro casas más allá de la nuestra. Estamos hablando de cosas más serias y por lo mismo, pues, tenemos que esforzarnos por recibir y entender la información que tenemos. En el caso de la energía nuclear, pues, esto viene muy, pero muy al caso. ¿Por qué? Pues, porque enciende mucho pasiones, porque se habla de una cosa o de la otra. Y a veces a mí lo que me descorazona no es tanto que se opine a favor o en contra, sino que yo siento que a veces en el auditorio hay la actitud como si estuviéramos hablando de los marcianos, o como si estuviéramos hablando si la mancha del planeta Júpiter es más grande o más chica. Que al fin de cuentas, pues, es un dato curioso y, pues, a mí qué me afecta. Yo siento que la generación de ustedes que tantas cosas ha visto en el cine que son fantasías y que las reflejan como una realidad tan bien hecha, pues, a veces les cuesta trabajo, me imagino, distinguir la realidad, no digo conscientemente, son más inteligentes que yo, sino inconscientemente. Y mucho tiene que ver con esto. Cuando hablamos de un posible accidente o de las repercusiones de un accidente, pues, yo tengo la impresión de que, bueno, y sentimos que es de adeveras, sentimos que son cosas que pueden ocurrir en la realidad, en nuestra vida de cada día, que súbitamente se puede modificar nuestro tren de vida, que cuando decimos que se va a acabar el petróleo, es de adeveras. Dando yo clase, alguna vez decía que sí va a acabar el petróleo, que se va a acabar. Y me reclamó el grupo, eso fue en una preparatoria, en bloque. Y les dije, pero ¿por qué no puede ser? Y casi dos o tres en coro dijeron, porque no nos conviene. Entonces, ante un argumento tan contundente, tan poderoso, pues, yo me tuve que quedar callado. No es posible, tú estás diciendo mentiras, no es cierto que se va a acabar el petróleo. ¿Y por qué razón? Porque no nos conviene que se acabe. ¡Ah, caray! Entonces, ¿a dónde voy? Pues, que insisto yo en ese esfuerzo necesario de parte de ustedes, en primer lugar, a escarbar si es cierto que hay o no hay gravedad en lo que se está mencionando, si es cierto que hay o que no hay urgencia en lo que se está mencionando. Yo estoy convencido de que hay urgencia en razonar de estos temas, y por eso los vengo a razonar delante de ustedes. Hay gente que habla a favor de la energía nuclear y gente que habla en contra. La gente que habla a favor de la energía nuclear menciona mucho que es un hecho que el petróleo se va a acabar, que hay una crisis de energía a la puerta. El petróleo no se va a acabar para pasado mañana. Pasado mañana vamos a poder llenar nuestro tanque de gasolina, no hay problema. Pero si estamos hablando de una nación, para cambiar toda una nación de recursos energéticos, se necesitan décadas. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, hablando de estos temas, mañana es dentro de 30, dentro de 40 años. Pasado mañana es dentro de 50 años, medio siglo, que a ustedes se le ha de padecer una eternidad. A mí esa me hace un suspiro. En ese módulo de tiempo estamos hablando. Las cosas graves que puedan ocurrir, porque se acaba la energía nuclear, es para el año 2030. Piensen ustedes qué edad tendrán en el 2030, o qué edad tendrán sus hijos. Estamos hablando de eso. Pero eso es mañana. Porque hacer todo el cambio de un país entero a una nueva fuente de energía, requiere cuando menos de esas décadas. Y ya se nos está acabando el tiempo para eso. Si a nosotros no nos preocupa lo que les pasa a nuestros hijos, o lo que les pase a nuestros nietos, ah, pues esténse tranquilos. Ustedes ya van a estar viejecitos cuando van a empezar a ver los problemas del petróleo. Van a ver muchos otros, pero los del petróleo, pues ay, que les toque a los hijos a ver cómo se resuelve. Pero si están pensando en ellos, preocuparse, porque eso es ya para mañana. Y se maneja la energía nuclear como una alternativa. ¿Por qué la energía nuclear? Yo no la veo como alternativa. Miren, hay muchos reactores nucleares ahorita en el mundo, de una cierta tecnología. Usan uranio. Y esos reactores que usan uranio fundamentalmente, consumen el uranio tan a prisa, que las reservas mundiales de uranio, conocidas a la fecha, si se usara intensivamente con la intención de sustituir al petróleo, no está ocurriendo en lo más mínimo. Pero si se usara con esa intención a nivel mundial, se acabaría el uranio antes que el petróleo. Entonces, pues como que no sirve para reemplazar el uranio al petróleo con la tecnología actual. Por supuesto, los que trabajan con reactores nucleares lo saben, y están buscando, y ya tienen, tecnologías alternativas. Se llaman reactores nucleares de cría. Esos reactores nucleares de cría, consumen fundamentalmente plutonio en su interior. Teóricamente el problema estaría resuelto. Porque con esa nueva tecnología, el mismo uranio, y pues consumiría un buen rato explicar por qué diantres ocurre eso, el mismo uranio con esa nueva tecnología, duraría algunos siglos. Lo cual por supuesto da margen de maniobra para hacer muchas cosas. Decir que no es un margen de 50 años, sino de 200 o 300 años, pues ya la humanidad respira. El problema con el plutonio es doble. Por un lado que es altamente contaminante, como veneno químico, como sustancia química es un veneno. Miligramos matan a una persona. O sea que unos cuantos kilos acaban con la ciudad de Guadalajara, como veneno químico. Es un elemento químico artificial, el único que ha hecho el hombre en magnitud de toneladas. Ahora ese veneno químico, esa sustancia tiene otra desventaja grave. Que si juntan 10 kilos explota como bomba, como bomba nuclear. Los reactores nucleares que ahorita existen, no pueden explotar como bomba nuclear. Cuando explotan son simplonas explosiones químicas, al estilo de las que se han usado en todas las guerras. Solo que muy fuertes. Pero son explosiones químicas, no nucleares. Ahora bien, el plutonio, 10 kilos, es una bomba nuclear, adentro de un reactor nuclear, como el de Laguna Verde. Pero con mucho mayor razón, de estos que se están usando en muy escasos países, que se llaman reactores de cría, con 10 kilos hacen una bomba, y adentro del reactor hay 100 o 200 toneladas de esa sustancia. Imagínense cuántas bombas nucleares salen de un solo reactor. Yo empecé a abandonar todo este asunto de la energía nuclear, al cada vez más tomar conciencia de estas situaciones. El tener reactores nucleares ayuda mucho a la proliferación de las armas nucleares. Mucho dicen los pronucleares, que si yo quiero hacer armas nucleares, tengo otros caminos, además de andar haciendo reactores nucleares para generar electricidad, y de pronto robarme el combustible y hacer armas nucleares. Que hay caminos más directos, hasta más baratos, y puede ser que tengan razón. Pero lo que es un hecho, que no puede rebatirse, es que tener reactores nucleares como Laguna Verde en un país, hace que sea muy cómodo el tener las armas nucleares. Por eso los israelitas sistemáticamente bombardean cuanto reactor nuclear quieren hacer los árabes. Porque ya teniendo el reactor nuclear funcionando, consume alrededor de 6 meses el fabricar un arma nuclear. Claro que nadie consume, o más bien dicho, elabora una bomba atómica para ponerla en la sala de su casa, ¿verdad? Pues yo creo que no es un elemento decorativo. Pero el fabricarlo lleva ese tiempo. O sea, si el gobierno mexicano decidiera hacer una bomba nuclear a partir de que esté funcionando Laguna Verde, en 6 meses lo hace fácil. Ya podría hacerlo, de hecho, con los reactores nucleares que un poco por todos lados están funcionando. Porque 10 kilos se consiguen con relativa facilidad. No hay indicios de que México pretenda hacer esas cosas. Sí hay indicios abundantes de que muchos otros países lo desean, incluyendo en América Latina varios países. Entonces, pues, hay proliferación de armas nucleares. En esta guerra espantosa, en donde cada quien trata de hacer sus armas, ustedes se darán cuenta por las noticias que ahora le están dando la vuelta a las armas químicas. Pero sigue siendo un hecho. Si hay reactores nucleares, la proliferación de armas nucleares está a la vuelta de la esquina. Es una de las razones por las que yo no veo con simpatía este asunto de la energía nuclear. Enseguida tendríamos nosotros aspectos de tipo, pues, que yo considero social. La energía nuclear tiene una tendencia muy grande a concentrar el poder en muy pocas manos. A concentrar la toma de decisiones en muy pocas manos. Y como se ha manejado, es todavía peor. Solo los expertos, solo los especialistas saben, solo los expertos pueden decidir. Bueno, es cierto que hay expertos y especialistas en cada tema. No cualquiera va a opinar de cómo hacer una operación a corazón abierto. Y ni modo que hagamos una asamblea democrática para decidir cómo operamos a tal o cual individuo, ¿verdad? O cómo debe hacerse una operación, ya no digo del corazón, sino del apéndice. Ahí no es cuestión de democracia, es cuestión de cómo se hace. Pero yo puedo informarme suficientemente para saber si me someto o no me someto a tal operación. Y puedo tener inteligencia y capacidad suficiente para escoger, si no conocer los detalles técnicos, si me conviene tal o cual tecnología. Es un hecho histórico, desafortunado, en que se ha manejado de manera muy elitista, muy concentrado, todo lo que tiene que ver con la energía nuclear. Dentro del ambiente nuclear, la información fluye bastante. Pero hacia el exterior, hacia el pueblo, fluye muy poco. Hay una tendencia muy fuerte de concentrar la energía nuclear en pocas manos, como un poder. Y que ese poder, pues va muy en contra de una acción que pudiera ser de tipo democrático. Dense cuenta las movilizaciones que ha habido en México para que no funcione Laguna Verde y sin embargo Laguna Verde está funcionando. Yo lo veo como un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Hay una tendencia a concentrar poder detrás de esas tecnologías. Yo pienso que económicamente no es costeable, eso está demostrado. A nivel mundial está bajando el uso de los reactores nucleares en todos lados. Siguen echándose a andar más. Cuando alguien que defienda lo nuclear dice que cada vez hay más reactores, está diciendo la verdad. Pero si ustedes ven la lista de los reactores que se habían pedido y que se están cancelando, esa es una curva que va a pique hacia abajo. Y por supuesto en muy poco plazo se van a cruzar las dos. Y a partir de ahí, pues ya no va a haber ninguno en construcción. Porque los que estaban en construcción se están cancelando y los pocos que no se llegaron a cancelar, ya se construyeron. Hay lugares donde hace décadas que no se encarga un reactor nuclear. Yo pienso que hay mucho que se puede hablar, pero para mí esos son los dos factores fundamentales por los cuales yo abandoné los aspectos de energía nuclear. Mi principal preocupación es la proliferación de armas nucleares y el hecho de que genera o propicie una estructura social que va en contra de las decisiones autónomas de la gente. Es decir, son otros los que deciden por uno y eso es muy grave. Yo sí defiendo de la energía nuclear el argumento, no la energía misma, de que urge encontrar tecnologías alternativas de energía. Como igualmente estoy de acuerdo en la crítica que hacen muchos los nucleares, en el sentido, como dice el dicho mexicano, que nos espantamos de la mortaja y nos abrazamos del muerto. Nos preocupamos mucho de la energía nuclear, pero vivimos muy felices con muchos otros mecanismos que dañan profundamente nuestra vida. Dicho de otro modo, si estamos en contra de la energía nuclear, deberíamos de recapitular toda nuestra manera de vivir y vivir de manera un poquito más sensata y más razonada. Pues yo eso es lo que quisiera decir en síntesis. No sé. Pues bien, muchísimas gracias David. Yo sí les pediría que todos sus preguntas las vayan teniendo en cuenta, si quieren anotarlas, para que al finalizar las intervenciones, sea el momento en que podamos darlas a conocer a quienes están participando. Pueden ser reúnes abiertas para todas las personas, para quien quiera contestarlas, o les presentes por alguna de las personas. Y también sus comentarios son muy importantes, es la parte más importante del evento de hoy. Bien, en segundo término tenemos al licenciado José Gastón, que es licenciado de Psicología de la UDG, maestro de Sociología de la UDG, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociales, y coordinador del Programa de Educación Ambiental de la Facultad de Psicología. Miembro del Grupo Colectivo Ecológica Jalisco, integrado al Pacto de Grupos Ecológicos de España. Y bueno, pues él nos va a hablar también. Bien, en cuanto a mi participación, yo quisiera centrarme sobre todo en algunas generalidades del movimiento que en el país se ha venido desarrollando en torno al proyecto de la Nuclea Eléctrica de Laguna Verde y resaltar algunos de los puntos o argumentos que se están manejando dentro de este movimiento y que cuestiona el proyecto, la viabilidad del proyecto de Laguna Verde. En primer término, cabría una interrogante sobre si hasta ahora se está llevando a cabo este movimiento de oposición en algunos casos, en otros casos de simple preocupación en torno al proyecto de la Nuclea Eléctrica de Laguna Verde o si ya tiene algunos antecedentes. Para esto cabría mencionar que el proyecto de Laguna Verde se inicia en el papel, digámoslo así, desde el periodo de Díaz Ordaz en los años 60, en la segunda mitad de los años 60 y posteriormente es cuando se lleva a la práctica el mismo proyecto, desde digamos finales de los 60 hasta la fecha. En este lapso y dado que en términos más concretos la construcción de la planta se inicia en los años 70, hay algunas manifestaciones de preocupación y de inconformidad en torno al proyecto, más concretamente durante 1975 cuando comienzan a manifestarse grupos de estudiantes y de profesores e investigadores de la Universidad Veracruzana, dado que el proyecto se lleva a cabo ahí, y también de algunos sectores, sobre todo del Distrito Federal, comienza también a manejarse en prensa, sobre todo algunas reflexiones de reporteros, de comentaristas, en donde se manifiesta la preocupación, la inquietud que acarrea este proyecto de la nucleolítica de Laguna Verde. Con esto quiero decir pues que no es un movimiento reciente, es un movimiento que tiene ciertas semillas, ciertos gérmenes que van creciendo, se van desarrollando a lo largo del tiempo, en la medida también en que comienza a difundirse más a nivel nacional este proyecto de la planta nuclear. Particularmente el movimiento comienza a tener un poco más de fuerza a raíz del accidente del reactor nuclear de la isla de las 3 millas en los Estados Unidos, un reactor un tanto semejante en cuanto al funcionamiento al de la planta de Laguna Verde, en donde hubo un escape de gases radiactivos y que logró de alguna manera controlarse, en donde hubo repercusiones regionales bastante importantes, pues desde la movilización en un sector importante de la población de la región, hasta la irradiación de algunas zonas aledañas a la misma planta, que aún en la actualidad pues siguen bajo vigilancia. Por otro lado, un evento o un suceso que también influye en este movimiento es el proyecto que se tenía para instalar en el lago de Pascuaro un centro de investigaciones nucleares con un reactor nuclear limitado hasta cierto punto experimental, que suscitó un movimiento durante los años 80 y 81, un movimiento de oposición de importantes sectores, sobre todo del estado y más aún pues de habitantes de la ribera del lago de Pascuaro, que tuvo como corolario la suspensión de este proyecto de instalación de un centro de reactores. Más recientemente y sentimos que el suceso que más alimenta al movimiento, que más despierta y promueve este movimiento en torno al proyecto de Laguna Verde, es precisamente el accidente que se presenta en la planta nuclear de Chernobyl en la Unión Soviética en el año de 1986, precisamente el 26 de abril de 1986, un accidente cuyas repercusiones quedaron fuera de toda previsión, fuera de todo cálculo que se tenía previamente estipulado. En ese sentido, pues el reactor se incendió uno de los reactores, mejor dicho, se escapó una extensa nube de gases radiactivos que abarcó miles y miles de kilómetros más allá de la planta, sobre todo extendiéndose hacia el occidente, hacia Europa Occidental y hacia el Mediterráneo. La nube radiactiva que se produjo durante este accidente llegó a abarcar con consecuencias bastante importantes más de 3.000 kilómetros hacia el lado occidental, afectando países desde Suecia hasta Grecia, Francia, parte de Inglaterra, Irlanda, recordemos el caso de la leche radiactiva que nos llegó de la República de Irlanda, y se detectaron también restos de la nube, aunque ya con menor carga radiactiva, en las costas del este de los Estados Unidos, algunas también en Japón, insisto, pues un tanto más dispersas, pero hasta esa distancia llegó la nube. Accidente que tuvo graves, graves repercusiones en cuanto a los efectos que provocó en los ecosistemas, que provocó en los cultivos, en el ganado, en las propias tierras de cultivo, en la población que se vio irradiada de la zona aledaña a la planta nucleoeléctrica y también de otros países, sobre todo de Europa Occidental. Y repercusiones a nivel mundial, dado que una serie de productos que se estaban reduciendo en esos países afectados y que eran susceptibles de exportación, pues fueron exportados a muchos otros países del mundo. El caso de la leche radiactiva que llevó México es un ejemplo de ello. La repercusión entonces fue a nivel mundial. Los problemas en cuanto a cánceres, leucemias, mutaciones genéticas que pudieran producirse a través de las radiaciones, no fueron perceptibles en el momento inmediato, posterior al accidente, porque este tipo de efectos se dan más bien a lo largo de los años. Manifestaciones que pueden comenzarse a producir a los 3, 5 años, 10, o incluso en generaciones posteriores. Este accidente entonces impulsó de manera plan de ensayo y en fechas recientes anuncian que inicia un periodo de puesta en marcha en plan normal de producción de energía eléctrica de la planta de Laguna Verde, aunque según lo que se indica en algunos medios se está produciendo actualmente aproximadamente 6 o 7% de la capacidad de producción de la planta. Esta situación ha motivado nuevamente al movimiento para que se siga dando en el país y pues este ha crecido también. En un inicio se estaba presentando en Veracruz, en el estado de Veracruz, la preocupación en torno a este proyecto, posteriormente en el Distrito Federal, en Puebla. Actualmente llega a abarcar diversos estados del país, incluido el propio estado de Jalisco, San Luis Potosí, al norte de la República. Ahora, tratando de abundar un poco en cuanto a los argumentos que se manejan para oponerse, argumentos que manifiestan inquietud, preocupación sobre el proyecto de Laguna Verde, algunos de ellos ya los mencionaba el profesor David López, anteriormente quisiera yo simplemente repasar otros de ellos, como sería el hecho de que la tecnología nuclear utilizada en la planta de Laguna Verde es altamente riesgosa, son reactores producidos por la General Electric, reactores que la misma General Electric, a través del reporte RIT, un reporte interno que se elaboró, considera que son riesgosos, que son de alguna manera obsoletos. Este reporte, que se elaboró hace algunos años, fue archivado, se dejó ahí guardado, no se difundió, hasta que demandas de algunas empresas privadas que tenían plantas nucleares en los Estados Unidos, llevaron a cabo en contra de la misma General Electric, dado que se había descubierto que tenían graves fallas, graves riesgos de accidente los mismos reactores. A raíz de este tipo de demandas, a raíz del proceso judicial que se llevó a cabo, tuvo que darse a conocimiento este reporte elaborado internamente por técnicos de la propia General Electric, y, entre paréntesis, la persona que dirigió esta investigación, posteriormente quedó fuera de la misma compañía. Además de esto, de estas reales irregularidades o riesgos de accidente que tienen los reactores de la General Electric, y que han sido demandados por empresas de los Estados Unidos, de Filipinas también. Otro de los puntos a discusión es precisamente el proceso tan azaroso en el proceso de la construcción de la planta de Laguna Verde. En este proceso, que se inicia, como les digo, desde 1966, han intervenido un gran número de empresas, tanto nacionales, pero sobre todo de otros países, en la construcción. En este sentido, podríamos decir que interviniendo japoneses, habiendo intervenido españoles, norteamericanos, soviéticos, hindúes, etc., en el proceso de construcción, esto implica una especie de torre de Babel, en donde, si en un momento se tenían ciertas especificaciones, ciertos criterios y parámetros de construcción, estos se van modificando en el camino, no se garantiza que se dé una continuidad a un proyecto original, y sobre todo no se garantiza el control de materiales también utilizados en el proceso de construcción de esta compañía. Proceso, como les digo, bastante azaroso, en donde hubo muchos puntos negros, muchos espacios vacíos de información, en donde no se sabía el tipo de materiales y especificaciones que se estaba siguiendo. Un caso muy concreto, es uno de los accidentes que recientemente se han producido en la planta nuclear, ahora en los periodos de prueba, se debe a que la tubería, un tipo de tubería que se estaba utilizando, se mencionaba de tal medida en el proyecto original y realmente se había puesto uno de menor capacidad. Entonces, esto produjo que hubiera una sobrecarga en esa misma tubería y se provocara una explosión. Por otro lado, uno de los puntos también de discusión es el elevado costo que para el país está representando la construcción de la planta nuclear de Laguna Verde. A la fecha, se acepta oficialmente que la planta ha costado, en su proceso de construcción, aproximadamente 5 mil millones de dólares. Investigadores independientes aseguran que se han gastado más de 7 mil 500 millones de dólares. La deuda externa del país, aun con las negociaciones que actualmente intentan reducir la carga de la misma, pues en promedio ha sido de alrededor de los 100 mil millones de dólares. Démonos cuenta entonces del porcentaje que está acarreando el proceso de construcción de la planta nuclear de Laguna Verde, que es bastante, bastante significativo. Además, hasta hace dos años, año y medio mejor dicho, la deuda externa contraída por la propia Comisión Federal de Electricidad era de alrededor de 10 millones de dólares. Démonos cuenta entonces hacia dónde se está canalizando mayormente los fondos, los presupuestos que la misma Comisión Federal de Electricidad tiene. ¿10 millones? Sí, 10 millones de dólares. ¿10 millones de dólares? No, 10 millones de dólares la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el proceso de construcción de la propia planta de Laguna Verde está rebasando definitivamente la propia capacidad de la Comisión Federal de Electricidad y están teniendo que canalizar fondos, pues que estarían mejor invertidos en otras áreas también, sobre todo del sector social, que ha sido bastante descuidado, bastante dejado de lado, durante estos últimos años en el periodo de crisis. Un punto más que se menciona en torno a este proyecto y que lo cuestiona, es precisamente el sitio que se escogió para la construcción de la planta de Laguna Verde. Este sitio, en el estado de Veracruz, cerca del Golfo de México, se sitúa entre la tierra caliente del estado de Veracruz, en donde hay una gran capacidad de producción de maderas, una gran riqueza natural, ecosistémica, mente hablando, una tierra bastante, bastante fértil. Y el Golfo de México se sitúa sobre uno de los tramos de... una de las principales fallas que se encuentran en el país, ¿no? Una falla que atraviesa desde el estado de Nayarit hasta el estado de Veracruz, al país altamente sísmica, por el historial, pues que ya conocemos todos. Se han dado algunos eventos sísmicos en los que atraviesan prácticamente todo el país, desde Veracruz hasta Nayarit. Además, se encuentra aproximadamente 8 kilómetros de un volcán activo, el volcán Álvaro. Esto también ha sido bastante cuestionado porque la misma Comisión Federal de Electricidad había asegurado que los criterios de seguridad en el lugar donde se iba a instalar la planta de Laguna Verde, pues eran satisfactorios. Lo que pasa es que aún no se retomaba la teoría de las placas tectónicas que se han manejado bastante a raíz de los últimos grandes terremotos que se han dado en diversas partes del mundo y sobre todo en México. Estamos muy cerca de uno, ayer acaba de darse nuevamente otro. Por otro lado, se considera que la zona del Golfo en donde se sitúa la planta nuclear es una zona rica en vientos, es una zona determinante en cuanto a los climas del país. Se considera que si en un momento dado hay un accidente de fuga radioactiva en la planta de Laguna Verde, un norte, plásticamente llamado norte, que implicaría vientos fuertes del Golfo hacia el altiplano del país, pudiera ocasionar el que la fuga radioactiva llegara en muy poco tiempo a diversos estados del país, llegando hasta el Distrito Federal Querétaro en muy corto plazo en cuestión de unas horas. Por ahí se había mencionado en días pasados que algunos funcionarios decían que en caso de una fuga radioactiva el Distrito Federal pudiera evacuarse en cuestión de tres horas. Es un buen chiste de ciencia ficción. Además, el plan de seguridad que se tiene para garantizar redundo la seguridad de la población en caso de un accidente es bastante, bastante cuestionable. Entre otras medidas se dice que si hay una fuga radioactiva, las poblaciones o rancherías aledañas a la planta tienen que evacuarse inmediatamente. El dato curioso es que esas poblaciones tienen por un lado tierra sin caminos, transitable, y por otro lado, todos los caminos concluyen hacia la planta nuclear. Entonces hay que pasar primero por la planta nuclear para abandonar la zona. Es otro dato importante a tomar en consideración. Otra de las medidas que se maneja es que cierren herméticamente sus casas y se queden en el interior de las mismas. El tipo de vivienda, sobre todo, que se tiene en esa zona, dado que es una zona bastante calurosa, es una vivienda que permite la entrada de corrientes de aire por techos, por ventanales, etc. Muchas ventanas no tienen ni siquiera cristales. Escuelas también, pues no podrían definitivamente cerrarse herméticamente. Hablemos de teja, hablemos de palma en los techos, etc. Entonces es también otra situación que no se podría manejar definitivamente. Además, por ahí ustedes habrán oído esta medida que parece casi casi anecdótica de doblar no sé cuántas veces un pequeño pañuelo, ponerse en la nariz para evitar que pase por la vía respiratoria esas radiaciones. Yo me imagino que quizá un prestidigitador sí pueda lograr esa cantidad de doblez en un pañuelo. Por una persona normal y además, ¿para qué no? Vemos que hay muchas otras formas de irradiación y no solamente por las vías respiratorias. El daño que pudiera ocasionarse a las tierras de cultivo, al ganado, a la zona por entero, sería también bastante, bastante considerable. Miles de millones de pesos se verían envueltos en la afectación que pudiera tener la producción agrícola y ganadera, sobre todo de la zona en caso de un accidente. Bien, otro de los puntos, tratando de irme un poco más rápido, que se manejan es la dependencia tecnológica que acarrearía el proyecto. Ya se mencionaba que el uranio que se tiene en México es muy escaso para utilizarlo en este tipo de tecnología nuclear. Además, se requiere uranio enriquecido y solamente empresas extranjeras son las que tienen capacidad para enriquecer el uranio que se obtendría en bruto en el país. Y esto acarrearía precisamente una dependencia tecnológica bastante, bastante importante. En años pasados ya se vio un caso en el que uranio que se había mandado enriquecer a los Estados Unidos, se vio envuelto en conflictos políticos y fue embargado por los Estados Unidos, no se regresaba a México. Entonces les damos el uranio, lo enriquecen y pues ellos lo pueden utilizar, hacer sus plutonios, sus bombas atómicas, etc. Uno de los problemas más importantes que se ha manejado para cuestionar el proyecto es precisamente, algo que ya se mencionaba, el de los desechos radiactivos. En todo el mundo no hay hasta la fecha ninguna tecnología que pueda disponer de manera segura de los desechos radiactivos que se producen por toneladas en el funcionamiento normal de una planta nuclear. Estos desechos radiactivos, uno de los que ya se mencionaba aquí que es de los más importantes a tomar en cuenta, el plutonio, tienen una vida media de miles de años. En otras palabras, estos desechos durarían miles y miles de años produciendo radiación. No hay a la fecha ningún sistema y ninguna tecnología que pueda, digamos así, guardar de manera segura estos desechos sin que puedan emitirse radiación. Toda tecnología que hasta la fecha sea desarrollado solamente garantizaría el que se guardara este material durante unos años, seamos muy optimistas y digamos 50 o 100 años en caso de que ya hubiera alguna, pero después se comenzarán a emitir radiaciones dentro de los cementerios radiactivos o en donde se tenga. Una de las medidas más efectivas que se ha encontrado hasta la fecha es, en cápsulas especiales, aventar al mar estos desechos, ¿no? Entonces ya veremos en un momento dado cuando estén pescando también, pues, redundo pescados radiactivos y nos estemos alimentando con ellos, así como ha sucedido con la leche radiactiva. Ahora, se plantea también que en las puertas de la planta nuclear de Laguna Verde pasa el principal gasoducto del país. Se dice actualmente que México tiene que importar gas, pero no se dice que México en el sureste ha tirado y ha quemado gas en cantidades insospechadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ha salido a aprovechar. Ese gas que diariamente se quema en el sureste del país, en las zonas de explotación petrolera, en donde básicamente interesa extraer el petróleo y no hay tanta atención para el gas, pudiera captarte y alimentar la planta nuclear en caso de que se convirtiera a gasoeléctrica. El costo de conversión a gasoeléctrica se ha calculado en aproximadamente 500 millones de dólares. Los ganaderos del estado de Veracruz se han comprometido a financiar este proceso de conversión y no ha habido respuesta hasta el momento. Por último, quisiera mencionar que si bien el proyecto de Laguna Verde ha acarreado uno de los gastos mayores en proyectos concretos en el país, solamente produciría de manera optimista el 3% de la energía eléctrica, de los requerimientos de energía eléctrica del país. Y sería obviamente dirigido a centros industriales urbanos. Entonces las zonas rurales marginadas, que siempre han sido marginadas y que parece seguirán siendo marginadas durante buen rato, no recibirían ni un solo watt de este proyecto. Se ha calculado que con el gasto que se ha llevado a cabo en el proyecto de Laguna Verde, pudieran instalarse en zonas rurales aproximadamente 5 millones de sistemas integrales de producción de energía y de alimentos básicos. Esto es que en las zonas rurales, en esas zonas marginadas, en donde la población no tiene el mínimo de los servicios y mucho menos de energía, pudieran instalarse a través de energías alternativas, sistemas de producción de energía para sus necesidades y también de alimentos básicos. Que satisfarían las necesidades, si hablamos de 5 millones de unidades, pensemos que cada familia puede tener limitadamente 5 millones, que generalmente son malos que se tienen. Estaríamos hablando de satisfacer necesidades de aproximadamente 20 millones o más de mexicanos que no se han visto beneficiados por este tipo de proyectos. Se calcula que con una buena campaña de ahorro de energía en el país, se podría ahorrar entre el 20 y el 40% de la energía eléctrica que se gasta. Esto es, con una buena campaña de ahorro de energía conscientemente llevada a cabo, a la práctica, se pudiera ahorrar mucho más, mucho más de lo que Laguna Verde va a producir. En fechas pasadas vino la ministra de Medio Ambiente de Suecia y ella antes era una defensora de los proyectos microeléctricos y manifestó que ahora ya no lo era, pues en gran parte por los argumentos que hemos mencionado, no solamente son propios de Laguna Verde, sino de otras plantas nucleares en el mundo. Y ella manifestaba que en una campaña de ahorro de energía que se llevó a cabo en Suecia, se logró precisamente ahorrar cerca del 40% de la misma y poder así distribuir en necesidades productarias la energía sobrante que en un momento dado se tenía. Por lo pronto, pues quisiera quedarme aquí, son una serie de reflexiones en cuanto a argumentos que se han utilizado para oponerse a este proyecto. Hay algunas propuestas alternativas, como les decía, convertir en gasoeléctrica la planta nuclear de Laguna Verde y promover energías alternativas para producir energía eléctrica. En este caso podemos hablar de proyectos limitados de hidroeléctricas, podemos hablar del aprovechamiento de vientos en el mediano y largo plazo, el aprovechamiento de la energía solar, etc. No hay diversas modalidades para eso. Quisiera dejarlo hasta aquí entonces, y pues en la acción de preguntas y respuestas, ahondar en lo que yo le pido. También muchas gracias por la intervención de José y Gastón, muy interesante. Bien, en su presentación, también esperamos a los ingenieros de Radio Blantes, es ingeniero clínico de la UIC, jefe de la oficina de control de residuos inseguros, académico de la consultoría de la UIC y especialidad en el bien de salud. ¿Quién gusta? Gracias, usted lo dice. Gracias. Definitivamente que en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Urbana y Ecología no hemos tenido un poco más de inflamación, de un poco el contexto que viene manifestándose desde ya esa época, mediados de los 60, en donde se circunscribe el crecimiento de esta planta, su instalación, su implementación, así como la construcción ya un poco más en forma en el periodo de los 70, y que empiezan las manifestaciones en el periodo del 75. De hecho, los aspectos ambientales en México se inician ya con una modalidad económica más en forma que en 1972, creándose la primer ley general de protección al ambiente. de hecho, no se contemplaba todos los aspectos, era una ley normativa. Como muchas leyes, aparecen muchos esquemas que se van a regir. Aparecen las leyes, y aparecen unas leyes perfectas completamente. Sin embargo, la práctica, la realidad, es otra. Tal vez, inclusive a la fecha, el aspecto de la contaminación ambiental en México, todavía se inicia. Todavía se inicia. Todavía es un lujo, donde todavía es más conveniente los aspectos de productividad, pero sin embargo ya se están viendo contextos de daño significativo, un daño adverso, no únicamente a la ecología, sino a la salud pública, formando parte de esa ecología. De hecho, sí va a costar algo de esfuerzo, algo de dinero, y sin embargo lo que debe de gustar son niveles de contaminación bajos, que no sean tan dañosos, que no produzcan tantos efectos adversos, tanto a la ecología y a la salud pública, y sobre todo que no afecte en la economía nacional. Todas las empresas, de cualquier tipo de proceso, máximo en el contexto en sí, que es el desarrollo de su debate de hoy en la energía nuclear, definitivamente que involucran una serie de recursos económicos fantásticos. Sin embargo, México inicia en ese periodo de 10 horas, para estar un poco dentro de la avanzada, dentro de la evolución, que en ese tiempo se tocaba a las puertas de algunos países, y que se reflejaba dentro de las nucleoeléctricas. Hubo algunas nucleoeléctricas que todavía se siguen construyendo, tal como lo señalaba el doctor López. Una de las últimas es la de Palo Verde, en Quintas Arizones, y que básicamente lleva todos los contextos mejores del mundo, que se han establecido para la situación de los riesgos. Pero no deja de establecerse ningún riesgo, en cualquier tipo de empresa, por muy pequeña que sea, en cualquier tipo de giro, máximo en una empresa, en una nucleoeléctrica, que por muy segura que esté, siempre habrá un riesgo a correr. Quedarán estudios, habrá especialistas tremendísimos, que logren detectar las fallas que el creador del reactor o el operador del reactor va a tener o se van a suscitar, y que está bien, les puede costar los trabajos, etcétera. Pero sin embargo, ahí puede estar algo muy importante, muy importante, que se le ha denominado los delitos de cuello blanco. Delitos de cuello blanco, donde se ve afectada la salud, donde se ve afectada la ecología, los diferentes materiales o bienes que todos poseemos, y donde no existe un culpable definido. Un ejemplo pudiera ser los vehículos, los vehículos bien afinados, aún saliendo de agencia, ya están produciendo un saldo de elementos contaminan, que son valores pequeños que tal vez el organismo no los puede asimilar o los puede contrarrestar brevemente. Pero sin embargo, todos los que andamos en vehículo, o que tenemos un vehículo, bien afinado o mal afinado, estamos contribuyendo al daño de miles de personas en una localidad, en una ciudad, en una población. Y todos somos culpables, no hay un culpable definido. Eso es a lo que se le denominan delitos de cuello blanco. Es muy conveniente todo lo que a nivel técnico se ha suscitado, y que definitivamente, como lo ha señalado el doctor López, en un momento, no sé si me equivoco, dejamos la energía nuclear, puesto que no hay oídos que escuchen toda la panorámica de los problemas que se hicieron. Todas esas múltiples bombas atómicas que estarían a diestra y siniestra en los diferentes lugares, y máximo en nuestro país, máximo en regiones que tal vez fueron no tan bien evaluadas, como señaló el licenciado Gastón, que está en un lugar, tal vez en el peor lugar, o en un lugar que no debió haber sido. Aún así, teniendo los diferentes estudios, estudios de factibilidad, de establecimientos, como pueden ser manifestaciones de impacto ambiental, donde se prevén todos los contextos en aire, agua, suelo, paisaje, e inclusive los análisis de riesgo a desastre total, está bien, la planta puede estar operando al 100% de eficiencia en todos los sistemas de control, pero puede llegar un momento en que ese sistema de control, el factor humano, etc., puede fallar, y pues se debe integrar un análisis de riesgo a desastre total, como es un esquema que se ha venido manejando desde hace como 15 años, dentro de la Organización Mundial de la Salud, hay un departamento colateral para todo lo que corresponde a los riesgos que se suscitan en los diferentes países y haciéndolos indelucrar. De hecho, el país tiene diferentes planos para emergencias a través de la Secretaría de la Defensa, en donde será el rector, será el pilote, será el coordinador de las diferentes dependencias que en sí hagan frente a algún tipo de contingencia, no única y exclusivamente en el que en el que en el que, pero, sin embargo, volviendo al análisis del sitio donde se encuentra la buena verde, pues tiene infinidad de cantitos, no hay forma de retirar a las personas de ahí, llevarlas a lugares donde definitivamente se van a afectar, pero lugares donde la afectación sea lo mínimo posible. de hecho, se han reflejado diferentes tipos de reportes por organismos internacionales en cuanto a que siga adelante o no siga adelante el proyecto de la avena verde. Con todos sus esquemas correctos e incorrectos que siempre llegan por ahí latentes, la avena verde está iniciando. es bueno el llamado que se han hecho en infinidad de ocasiones a nivel de los diferentes grupos ecologistas, desde simplemente la participación de un equipo en mal estado que pudiera ser la luna verde que tenga partes que ya son de hace 20 años y que pudieran tener infinidad de problemas a la época actual y que no puedan reformados, etc. Definitivamente que es algo que nos debe dejar esa reflexión y sobre todo a las autoridades que les competen. Desde luego hay niveles de autoridad a nivel de gobierno de un país gobierno de un país que se cifra dentro de ese contexto de control de la energía nuclear a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salgaguardas. Aún así también hay un Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Sin embargo, en todos estos aspectos y que ya se han tenido infinidad de informaciones donde ha habido percances y máximo el reciente señalado de que se cumplen tres años y que en la madrugada de ese 26 de abril fue cuando acontece y que todos estos problemas que acontecieron en Chernobyl fueron suscitados por un aspecto de checar la planta como andaba en sus sistemas de seguridad y iban a checar que tan efectivo eran los diferentes sistemas de incremento y retirar algunas barras de control del núcleo retiraron de 22 a 28 ese núcleo debió haber tenido 30 barras constantemente y permanentes para regular la reacción en cadena. todo esto pues se expresa en un informe que la URSS proporcionó a la Agencia Internacional de Energía Atómica en un informe de 430 páginas sin embargo en casa en casa yo creo que si es conveniente que se tenga más información en un idiomago casi siempre está expuesto a los problemas o errores que va a acarrear su ignorancia en el manejo de tal o cual circunstancia recuerden que es el vehículo y que muy al inicio hay un reglamento por ahí que debería de ir una persona adelante avisando que ahí viene el vehículo y el vehículo no podía ir más allá de 10, 15 kilómetros por allá en las décadas de 1900 1910 sin embargo ya se veía como un problema el vehículo ¿verdad? las personas podían ser atropelladas cosa que a la fecha se suscita no está la persona que avisa que viene el vehículo pero sin embargo ya hay muchos grupos muchas personas que están avisando Laguna Verde es un problema veces por la poca o la mucha información que se tiene o información distorsionada es lo que debe de pelearse ¿verdad? ¿cuál es la realidad de lo que ocurre en nuestro país y específicamente en Laguna Verde? para que sea dada a conocer todos sus campos y todos los riesgos que puedan presentarse y hasta dónde estaría la posibilidad de enfrentarlos es muy difícil y hace precisión el que se haga el enfrentamiento a un desastre que pudiera ocurrir en Laguna Verde y que puede tener un determinado porcentaje de probabilidad que ocurra sin embargo repito creo que los países en alguna manera deben de evolucionar pero deben de buscar una evolución o un desarrollo tecnológico dentro de un campo que sea certero y que no se exponga la seguridad nacional la seguridad local como pudiera ser Laguna Verde en todos estos contextos ¿verdad? y si estamos de acuerdo que Laguna Verde debe de tener una mayor información hacia la comunidad hacia la localidad hacia el pueblo de México en todo su contexto definitivamente es mi punto de vista repito no tenemos mucha información al respecto de todo lo que se due oficinas centrales haya participado directamente en lo que corresponde a Laguna Verde pero ese es el esquema que de alguna manera nos hicieron la invitación no teníamos una información precisa sobre ese campo pero sin embargo quisimos estar por aquí presentes y agradecemos la invitación al instituto para participar y estar muy presentes gracias pues muchísimas gracias por interesar sus intervenciones y ahora sí les tendría que cuando quieran llegar primero nos vamos a comentar muy importante que se dice que tenemos más información sobre la Laguna Verde porque no conocemos pausas hacemos de este no conocemos que sí el entrenamiento de la Junta Verde nos proveen esa información que podemos hacer nada bueno mira yo pienso que por lo pronto esta reunión tiene un poco ese objetivo yo hablé un aspecto que ustedes quieren muy limitado para no consumir mucho tiempo y cada quien pues yo creo que hicimos un esfuerzo de síntesis se pueden hacer cosas muy específicas de reuniones el asunto es que haya interesados yo no soy ingeniero nuclear pero ser lo suficiente de ingeniería nuclear como para platicarte un buen número de horas sobre el tema entonces se pueden organizar a quienes les interese reuniones para decir con detalle que es un reactor nuclear y con detalle técnico de tipo técnico hasta en que elemento del reactor nuclear se puede prever una falla que tipo de falla que magnitud de falla que probabilidad de falla o sea que si ustedes no me refiero exactamente al mismo grupo que está aquí enfrente sino las personas del ITES o quienes fueran tuvieran interés en esos temas se puede precisar eso por lo que se refiere a mi persona ahora bien quien tenga el interés ya más específico de documentarse por otros canales pues yo también te puedo platicar este de cuáles mecanismos puede haber inclusive sumamente técnicos la energía nuclear fue la esperanza de mucha gente y digo fue porque pues creció con la generación mía es decir así como ahorita están las computadoras con la cibernética y todas las cosas que digamos es la ilusión de los que les da por ingeniería ahorita el miedo que fue la energía nuclear yo diría que corrimos con mala suerte muchos de nosotros porque nos ilusionamos nos engandilamos nos enrolamos te dije que yo duré 20 años en ese asunto y 20 años ponte a pensar lo que significa una vida simplemente para que fuera una situación que abortó ahorita en realidad intereses económicos muy específicos son los que dejan de lado la energía nuclear es curioso hay muchos lugares en donde no son razones ecológicas o razones militaristas que son las que se han mencionado aquí sino razones de pesos y centavos fríos y por razón económica pero por una o por otra han ido abandonando la energía nuclear en muy distintos países del mundo claro que en muchos lugares por razón ecológica o de miedo militarista pero aún que se quitaran esos la pura economía estoy queriendo decir pues que hubo toda una generación involucrada ilusionada se le pusieron muchas esperanzas y mucho dinero a nivel mundial con toda la demagogia que tú puedas imaginarte de por medio eso es otro tema el hecho es que hubo muchos recursos materiales aquí en México está plasmado en centros de documentación muy bien montados con cantidades masivas de información que te puedo decir llegan sobre temas de energía nuclear y colaterales a energía nuclear pues no menos definitivamente aunque en forma de micro ficha no menos de mil libros mensuales el equivalente en reportes en patentes en esta biblioteca por ejemplo sobre energía solar es así como la sombrita imagínate que tiene que haber energía solar con la energía nuclear pero con la pura sombrita de la energía solar armarías una biblioteca extraordinaria de energía solar que lo que hay ahí entonces en Guadalajara no hay pero en el distrito federal tú tienes para profundizar cuando te venguen gana salen yo recibo aquí avisos sobre lo que está ocurriendo sobre energía nuclear por ejemplo hay en la biblioteca de aquí una revista que se llama Curren Contra esta revista que se llama Curren Contra son los índices de unas 300 revistas sobre que me diga y ahí te dan el domicilio del autor y ahí tú puedes escribir y te mandan la fotocopia pues el impreso del artículo en cuestión si tú tienes el cuidado de ir a ver encontrarás que los ejemplares que vienen de un año para acá mencionan a Laguna Verde como 4 o 5 veces pues ya que es cuestión nada más de escribir y mandar ahora tú puedes decir bueno yo como sé que existe todo eso bueno pues como ahorita así tienes si tu interés va más allá con mucho gusto nos reunimos y platicamos e implementamos todo un mecanismo no es mágico el saber de algo hay que dedicarle tiempo y en ese sentido pues hay que saber a qué le dedico y no entiendo nosotros estamos pretendiendo decir que las alternativas energéticas tienen tanta importancia en la vida y la cultura de ustedes y de sus hijos que vale la pena dedicarle tiempo para no apoyar por simple estado de ánimo a los pronucleares o a los multinucleares sino ver quién tiene más razón o por qué si quisiera también abordar un poco la otra parte de tu pregunta si puede haber información que hacer entonces yo siento que el elemento base claro es informarse es tener esa preocupación como menciona el compañero David López habría muchas formas de hacerlo hay información que pueda aprovecharte también conviene conviene informarse en cuanto al movimiento cómo ha evolucionado qué tipo de argumentos se maneja información muy específica de cómo está evolucionando el proyecto de la planta nuclear de la humanidad en nuestro caso y de otro tipo de experiencias que se están dando internacional qué hacer bueno si estamos hablando de lo que es el derecho a la información y ponerlo en práctica también hay un derecho a la manifestación y podemos manifestar la misma sociedad civil la opinión pública sus posiciones en torno a proyectos de la importancia como el de Laguna Verde con todo lo que esto acarrea de hecho durante el movimiento se han dado muchas modalidades de manifestación desde lo que son marchas marchas masivas sí campañas de recabación de firma nada menos este 30 de abril se va a realizar una marcha en Farmazola Veracruz a nivel nacional en donde se van a reunir las firmas que se tienen de esta campaña hasta el momento en el país no quiere decir que ahí termine la campaña la campaña de firmas continúa que son alrededor de un millón más de un millón de firmas aproximadamente un millón doscientas misas que se tienen ya recabadas con una participación también pues modesta pero importante a nivel regional que también se están reclamando aquí ese es uno de los puntos el manifestarse de diversas maneras participando en movimientos participando en conferencias participando en marchas en campañas de firmas sobre todo y creo yo es lo más importante también a nivel de la población el poder no solamente recabar y analizar información sino difundirla difundirla en los medios donde se puede difundir creo que todos hemos insistido aquí en la importancia de la información de tener datos precisos yo diría no solamente técnicos sino también de la evolución y las implicaciones políticas económicas sociales ecológicas que tiene el proyecto de Laguna Verde y poder encontrar medios de difundirlo en sectores en los que podamos tener cierta incidencia la posibilidad de hacerlo yo siento que esto es bastante bastante importante y sobre todo pues tener al día lo mejor posible la evolución que está siguiendo tanto el proyecto de Laguna Verde la información que sobre esto se genere y el movimiento que se está dando a nivel nacional en torno al proyecto de la industria de Laguna Verde siento que hay mucho por hacer yo digo que no habría recetas hay algunas iniciativas que pueden rescatarse y retomarse pero sobre todo hay que acudir a la propia creatividad hay muchas formas creo que una manera de manifestarse bastante fuerte se está dando en el estado de Veracruz en el Instituto Federal en otro tipo de estados creo que hay que ver en qué etapa nos encontramos posiblemente lo que se requiere aquí es más bien tomar información analizarla seguirla difundiendo ante la opinión pública la población pues para que se vaya formando un consenso también y una opinión al respecto y pues haya una mejor posibilidad de que la población participe en las tomas de decisiones al respecto quisiera para terminar de manera muy breve darte un ejemplo aquí en el bosque de la primavera la Comisión Federal de Electricidad desde hace aproximadamente nueve años venía realizando exploraciones geotérmicas para ver la facilidad de producir energía eléctrica a través de la geotérmica ¿qué es lo que pasó? pues la misma lógica de exploración que se siguió ocasionó una gran gran destrucción un gran daño a sectores importantes del bosque de la primavera ¿qué ha cargado esto? porque en días pasados se suspenda oficialmente el proyecto de exploración geotérmica del bosque de la primavera con todo lo que eso implica ¿qué pasó aquí? bueno hubo una confluencia de distintos sectores que también llevaron a que se tomara esta decisión yo diría que como una labor hormiga también la manifestación de distintos sectores de la sociedad sobre todo local y regional determinó en mucho esta decisión grupos ecologistas organizaciones civiles de diversa índole instituciones educativas de investigación etcétera estuvieron desde hace buen tiempo y a partir del año pasado y este año con mayor fuerza insistiendo en que ese proyecto debía de pararse por los años que estaba ocasionando y por el hecho que no estaba produciendo ninguno ni un solo watt hasta el momento dejando escapar gases altamente tóxicos que afectaban la flora y la fauna de la zona los mantos aquíferos etcétera desde la misma zona se suspende el proyecto una labor como te digo hormiga la participación de diversos sectores en cuanto a manifestarse de diversas maneras creo que es bastante bastante importante ¿por qué cuando se van a hacer un proyecto así como si está una verde ¿por qué primero lo hacen y después piden opinión bueno yo pienso que es un despertar del pueblo mexicano yo siempre he sido muy partidario del dicho que viene desde los griegos de que los pueblos tenemos los gobiernos que nos merecemos nos quejamos mucho de los gobiernos pero en realidad nosotros tenemos los gobiernos que merecemos y si quieres me pongo muy revolucionario tenemos los profesores que merecemos tenemos las comunidades que merecemos tenemos los municipios que merecemos y ahí nos van dicho de otro modo somos corresponsables todos como pueblo México ha sido durante todo este siglo después de la revolución para acá quizás fue demasiado fuerte la herida de tantos muertos el asunto es que ya no reclamó después gran cosa durante muchos años como decía el licenciado ingeniero el ingeniero si ya recuerdo como decía el ingeniero es muy reciente todo esto de las manifestaciones que había pero no es que ustedes ¿por qué están hasta ahorita despertando a hacer eso? ¿por qué nosotros como pueblo mexicano estamos despertando tan tardíamente? más bien aquí el asunto es una reflexión de todos y tomar conciencia en otros países un detalle de estos es suficiente para que el gobierno se ponga a temblar y aquí no ocurre nada de eso es todo el pueblo el que tiene una responsabilidad los que tenemos una responsabilidad en eso yo dentro de mis preocupaciones un elemento de tranquilidad es que a pesar de la tremenda inestabilidad que está viviendo el país nadie ha asusado a la revolución violenta física es decir, es un pueblo que quiere ser pacífico en otros países toda la situación que estamos viviendo está más que sobrada para que ya estuviéramos en situación de violencia y no lo estamos entonces para mí es un motivo pues de satisfacción ver esa tendencia a lo pacífico de parte del pueblo pero precisamente me siento tranquilo y me siento contento porque eso no significa que volvemos al conformismo a cualquier lugar del país que tú golpees los ojos verás que hay una actividad ciudadana muy intensa como que les tocó a ustedes lo malo en el sentido de la herencia de nosotros que tenemos más edad y que estamos heredándoles un país muy amolado y lo bueno pues que están encontrándose o recibiendo un país con una conciencia mucho mayor de que hay que intervenir en las acciones del país en este sentido pues está muy claro que solos no podemos hacer nada nadie ya somos un mundo de multitudes y en ese mundo de multitudes pues si habrá gente como Gandhi o seres extraordinarios pues por la razón que tú busques y mandes que mueran a todo un pueblo un individuo pero lo normal es que si queremos nosotros tener alguna acción nos debemos de unir con quienes congeniamos y tratar de hacer de valer nuestra posición la que puede y uniéndonos Colombia yo quiero mencionar una cosa primero que este proyecto de los de la luna verde está formando un tratado internacional que es el tratado de la Trabajo en el caso de varios años va a los países acordarnos mantenerse en una posición totalmente a margen de todos los problemas que necesitan la posición de arma izquierda o de la posición de manera distinta ¿no? para la Trabajo Inciente entonces esto de que hallo también que pesa ¿no? y es también una información que no se maneja significativamente en pocos medios ¿no? y es importante ¿no? porque es un tratado internacional que va a... que tiene todo un... tiene todo un... un sentido histórico y toda una... una cola por atrás ¿no? que es que... también yo quiero mencionar que no nos dejamos engañar o... o encandilar porque el que no sepamos los resultados técnicos de cuántos centímetros descortó en la taza del plomo de arrejo de arrejo que van a empezar en el sentido común eh... yo siento que es... un sentido común muy analizado que la técnica por la técnica a nivel mundial está notado que es el teléfono sin salida ¿no? ¿verdad? la modernización por la modernización aquí entra mucho del nivel humano ¿no? el nivel de nuestra capacidad humana eh... perfecta este... con muchas cosas que el futuro puede traer tan muy importantes que tenemos a gente muy clara que no hay una tecnología que no hay que no hay que no hay que no hay por ejemplo una tecnología tan simple como la petrolera que llega a un siglo desdivierta y que la gente pasa a trabajar el pozo de la historia ¿cuántos miles y miles y miles millones en este punto barulitos de petróleo se arrojaron al... el pozo de México ¿no? y ya no digamos algo tan... tan exuberantemente complicado como se maneja la identidad de un pozo de petróleo algo tan significativo como el país no privado y hace unos años que se aportó un padre por la rectitud o no digamos que la rectitud por la sabiduridad del ser humano y entonces yo realmente considero que es ponernos una venta tan apretada que lo van a ver con nuestros pocos complejos con nuestros pocos de los niños y entonces lo que nos responde es que es ¿qué es lo que hay en el fondo? es decir no es que la tecnología es que no los americanos la NASA hace dos años que se ha un poco en un punto que se ha hecho el challenge ¿verdad? el primero fue que se ha una limitación a la... a la... que para prohibirle... al prohibir el archivismo en la región no hagan todo el mundo del 2 al oeste y la tecnología en el 3 con las inhibiciones en el 2 alivio ¿no? entonces muchas veces no hay que caer en el fondo de comprobar técnicamente que esto no es que ve que está comprobado que no es y a nivel mundial la tecnología la... la alternativa mundial la alternativa mundial está obsoleta hasta que se dé un impacto cuántico a otra nueva tecnología o inteligencia humana todo esto ¿cómo puede ahogar nuestro sentido con la vida? y estoy muy de acuerdo ¿no? sobre todo es esa consciencia de una raza que está en la frente de todo de muchas cosas y que va a ser cada vez ¿no? yo sí les diría que en primer lugar salieran las dudas y los comentarios de todo que no se puede ¿tiene más que estar participando en el mundo? ¿no? ¿cuál es el mundo? ¿usted sabe en cuántos días es el mundo? ¿cuál es el mundo? yo no recuerdo debe de ser cientos o sea que digamos ya vino el deseo de la probabilidad de la probabilidad bueno contestando perdón no sé no sé la situación sería esta una planta nuclear está prevista para una existencia de aproximadamente 30 años ese es el orden de magnitud habitualmente los reactores nucleares este pues tienen mecanismos de detección o sea mi opinión es que cuando hay un personal competente al frente de la planta es muy remoto un accidente de la magnitud de Chernobyl lo que ocurre en esos casos es que están necesitando apagar continuamente la planta y eso provoca que si debería de estar operando 70% del tiempo en la realidad opere el 30% del tiempo porque en cuanto hay alguna alarma alguna señal hay que apagarlo y hay que apagarlo y de esa manera digamos si el personal que está al frente es competente pues tiene digamos el tiempo los mecanismos adecuados para frenar el posible accidente se presentan habitualmente cuando cae enfrente de ellos del reactor alguna persona que ya se vuelve rutinaria en su trabajo yo estoy sorprendido de la cantidad de accidentes que me los imagino ligeros 7 irradiados en el último accidente en Laguna Verde en el 51 ligeros yo estoy sorprendido de la cantidad yo me imaginaba que iba a haber menos ¿por qué? pues porque es el único reactor nuclear en México es el primeritito y toda la opinión pública está atenta entonces como que debía de haber menos yo daba mi mano de que no iba a haber accidentes en Laguna Verde ¿por qué? pues porque en teoría si hay gente competente debe de ser capaz de controlarnos el que esté viendo los accidentes en Laguna Verde quiere decir que efectivamente hay demasiados remiendos y parches detrás de todo eso muchos más de los que yo me imaginaba también el hecho de que se comiencen a presentar los accidentes vendría al caso en el sentido de que entre más viejos estén más probable es la falla hay muchos elementos de vibración dentro de todos esos artefactos y como tú sabes esos artefactos van cristalizando el metal de las tuberías y comienzan las pisuras y las fracturas o sea que lo natural es que apenas comiencen a presentarse los accidentes por dos factores el primero que comienzan a rutinizarse no sé si la palabra existe a transformar en rutina el manejo del reactor ya no es esa precaución extraordinaria quizás en algunos medios y por otro lado de que es el ciclo natural de los materiales que están dentro del reactor pero es muy importante tu pregunta por lo siguiente es decir la probabilidad va a aumentar mucho en la medida que haya más reactores nucleares en Estados Unidos es el país donde más hay y sin embargo por ejemplo en quemar leña en Estados Unidos que no precisamente es un país leñero en quemar leña se genera más energía o se consume más energía que toda la energía nuclear junta de ellos en Estados Unidos la leña que se quema en Estados Unidos representa un consumo energético mayor que toda la energía nuclear de ellos junta entonces eso te hace ver que aunque hablemos de cientos de reactores nucleares es nada hablando de alternativa energética en México hablaron del 5% del 3% de la energía eléctrica y en nuestro país la energía eléctrica pues yo ya ahorita tengo perdido el dato pero cuando mucho es el 10% o el 20% de la energía total del país sin incluir la lenta lo cual quiere decir que Laguna Verde pues vendrá a ser el punto 3% de la energía total imagínate que no fuera el punto 3% de la energía total del país es decir que se nos acabara el petróleo y que nosotros quisiéramos hacer todo con uranio en esas condiciones necesitaríamos nosotros pero por lo bajito entre 100 o 200 reactores nucleares con lo cual por supuesto la probabilidad de accidentes se dispararía la probabilidad de sustracción de plutonio para fines no legales también aumentaría es decir nos transformaríamos en un estado policiaco un estado militarizado es decir habría que cuidar el plutonio mucho más que lo que se tiene que cuidar el dinero dentro de los bancos o sea a mí no me preocupa mucho Laguna Verde como un único reactor o quizás no me preocupaba yo decía hace un momento yo apostaría que no iba a haber nunca un accidente ahí ahorita si ya me comienzo a preocupar por las noticias que escucho pero pues Laguna Verde como solución no pinta me preocupa que a México empezara a la locura de querer hacer 100 reactores nuclearos si querés agregar algo muy rápidamente en cuanto al dato yo tampoco lo tengo pues si son cientos de reactores en el mundo lo que si pudiera decir es que en Estados Unidos donde más reactores nucleares hay es donde más reactores se han cancelado en los últimos años se han cancelado más de 100 proyectos de plantas nucleares algunas que recientemente se terminan son proyectos que venían funcionando construyéndose ya desde antes pero es donde más proyectos nucleares se han cancelado donde más demandas haya compañías constructoras de plantas nucleares y curiosamente es en países del llamado tercer mundo donde se están construyendo plantas nucleares esto es en países de Europa Occidental en los Estados Unidos en la Unión Soviética donde ya comienza a verse precisamente que esta tecnología no es la más adecuada no es la más apropiada interesa de todos modos tener una producción mínima de plutonio que es lo que ocurre bueno hay que por un lado promover el establecimiento de plantas nucleares en otros países así como también nos están trayendo tecnología obsoleta altamente contaminante que destruye el medio ambiente pues también se vienen las nucleolísticas así por un lado se garantiza una producción mínima de plutonio y por otro lado esos intereses económicos transnacionales que hay detrás de cada compañía que construye plantas nucleares pues se siguen manteniendo de alguna manera hay que voltear hacia otro lado y es parte de la misma lógica del capitalismo a nivel mundial en el momento en que Estaturo tiene problemas en los centros claves donde viene produciéndose reproduciéndose hay que comenzar a ver otros horizontes entonces de ahí esta moda de países del tercer mundo de producir más plantas nucleares o construir más plantas nucleares no quiere decir tanto entrar al progreso en la modernidad cuando los países que originalmente la producían están dejando esta tecnología por obsoleta y altamente riesgosa un comentario más que es bastante importante ahora que se trataba el número de plantas que puede haber a nivel mundial independientemente del número que haya hablemos de 10 plantas o hablemos de cientos de plantas nucleares los niveles de riesgo en un accidente pueden producir diferencialmente a otro tipo de tecnología repercusiones muchísimo más graves una cosa puede ser un accidente que se ve en una gas eléctrica puede que explote puede que haya un número definido de muertos de vidos de daños materiales económicos etcétera etcétera entre determinada índole un accidente nuclear en donde se produzca fuga de gases radioactivos a la atmósfera por la misma acción de los vientos y la distribución que esta nube tendría a carrería repercusiones infinitamente superiores no sé si me explique puede que hablemos de que los riesgos de accidente de una planta nuclear a otro tipo de planta de producción de energía pueden ser semejantes o menores pero las repercusiones de un accidente son infinitamente mayores tenemos el caso de Chernobyl así como en el mundo y en algún país de Asia oriental y si hablamos de accidentes semejantes a la magnitud de Chernobyl tan solo los gases radioactivos que se distribuirían a nivel mundial abarcarían una zona pues bastante bastante grande afectando como diríamos tierras de cultivo afectando ganadería afectando la producción de los alimentos y rodeando a la gente y sobre todo también por la misma lógica de distribución y comercialización de productos que se dan a nivel mundial las repercusiones serían mucho mayores si en el accidente de Chernobyl nos llega a la hecha de reactiva hasta México que supone que en términos teóricos no íbamos a tener repercusiones si se dan otros dos o tres accidentes de la misma magnitud de Chernobyl en diversas partes del mundo nos vamos a encontrar ante un problema bastante grave actualmente aún en diversos países de Europa se están encontrando niveles de reacción bastante significativos en tierras de cultivo en lagos donde se podía pescar anteriormente ríos etcétera se menciona que la planta de Chernobyl tuvo que cubrirse con todo el concreto que se produjo en la Unión Soviética que se producí en ese momento en el accidente de Laguna Verde no producimos prácticamente nada a comparación de los que se producen en la Unión Soviética grandes extensiones de terrenos y de mantos de agua tuvieron también que ser cubiertos con toneladas de tierra o congeladas para evitar que tuvieran mayor repercusiones hubo una movilización de población bastante grande que estuvo irradiada por más de 72 horas eso ya garantiza que puede haber repercusiones en el medio de largo plazo bastante serias incluso a través de generaciones la producción de alimentos como les digo actualmente en diversas zonas de Europa Occidental y de la Unión Soviética que fueron afectadas por el accidente aún sigue teniendo niveles de radiación considerable y sigue produciéndose sigue exportándose consumiendo a nivel interno externo etc. entonces las repercusiones pueden ser en términos directos o indirectos pues de magnitud mundial en ese sentido le conceden la palabra es pregunta porque ahí están dos colegas que quieren hablar yo lo único que siento es que si la energía no se encarga no se van a hablar en los principios entonces ¿qué es lo que podemos componer o qué es la profesión usted habla mucho en el receso pero pues mi hermano no se puede ver para profesionales porque hay años y años porque he visto que eso es un poco lo que se aprovecha entonces ¿qué hago para mí lo que se hubiera de ver o que usted está hablando de usted yo quisiera contestarte pero si me dan una oportunidad quisiera un poquito comentar de lo que él está diciendo yo quisiera retomar algo que dijo el ingeniero Hernández y que es fundamental y no se ha vuelto a citar nada es gratis en la naturaleza es decir eso hay que grabárselo pero muy bien y a ustedes les afecta mucho cuando la pobre la proporción de humanos a planeta era bajita ni se notaba que existíamos por así decirlo desbastábamos bosques y hacíamos una serie de barbaridades pero la naturaleza de alguna manera le quedaba reserva ahora somos un número tan grande de humanos con consumos de materiales y arrojar tanto desperdicio que estamos en la capacidad increíble de modificar el clima del planeta entero yo de muchacho no digo de edad de ustedes mucho menos más chico jamás me hubiera imaginado eso y lo hubiera manejado como una locura es que somos punto menos que una hormiga cada uno de nosotros en este planeta y que individuos tan microscópicos en comparación con el planeta podamos modificar el clima del planeta y las condiciones del planeta pues suena demagogia desgraciadamente no es cierto científicamente se está viendo y viviendo esos cambios ya entonces en esas condiciones tengan ustedes muy en cuenta que de aquí para futuro lo que cada uno vaya escogiendo está modificando a ese nivel el planeta yo difiero en el sentido de que tres plantas nucleares pueden provocar esa catástrofe ahorita me explico en qué difiero pero el hecho es que si estamos en esa situación digamos de capacidad de perjuicio para el planeta en su conjunto decía yo nada es gratis eso quiere decir que si aquí las cosas están más ordenaditas por la elemental ley de la entropía en otro lugar están más desordenadas que lo que estaban antes el esfuerzo de ordenar en un lugar provoca una situación de desordenar en otro y no nos escapamos el otro día el colega que está allá sentado y que hizo una pregunta sobre el número de reactores me decía una idea que me parece genial decía bueno ¿de dónde viene la energía que es capaz de combatir esa entropía? pues del sol la tierra como globo puede manejar como una máquina está recibiendo una cierta cantidad de energía solar de este lado poco caliente al dar la vuelta ya está del lado del poco frío es un motor ¿cuánta es la energía que de esa manera puede transformarse en algo que tenga que ver con la biosfera? eso es un límite natural vamos la idea es no nada más es la energía nuclear eso ténganlo muy en cuenta existen problemas como lo que se llama la lluvia ácida provocada por la contaminación de la industrialización están desapareciendo prácticamente todos los bosques de Europa ¡ay! que romántico eso provoca que se modifiquen los ciclos de lluvia ahora está previsto previsto hasta donde la incertidumbre técnica presente permite que la franja de desierto va a irse moviendo y que la zona que ahorita por ejemplo en Estados Unidos es la productora de alimentos se va a ir más rumbo al norte Canadá va a tener un clima más bonito va a haber un movimiento climático mundial por todas estas cosas que están ocurriendo entonces a esa escala hay que ver y prever todo y si hablamos de energía nuclear por favor hablemos de todo es decir es nuestro tren de vida el que en bloque tiene que modificarse no podemos pensar que cancelemos la energía nuclear escojamos otro y todo sigue igual ese es un precio imposible de pagar por la naturaleza a estas alturas claro que si ustedes deciden bueno pues hay que matar a las tres cuartas partes de la humanidad y la otra cuarta parte que esté muy feliz pues yo no creo que pueda soportar semejante cargo de conciencia es decir yo no me creo que sea de los sobrevivientes pero los sobrevivientes yo creo que van a estar traumados por siglos ya se me porque son humanos entonces contestándote ahora si la pregunta mira hay dos márgenes de maniobra y el fundamental sobre todo es el desperdicio de energía que ahora se hace porque si tanto hablamos de que va a acabarse el petróleo el precio del petróleo está cada vez más barato más bajo nunca se han preguntado eso ustedes ¿cómo es posible si dicen que se va a acabar el petróleo que cada vez esté más bajo y más bajo y más bajo es muy simple había un desperdicio tan grande de petróleo en todo el mundo tan masivo que había un colchón desde aquí hasta allá y lo que realmente se necesitaba es lo que está acá entonces lo único que han hecho los países ricos como respuesta a los petroleros es ah con que me subes el precio pues a ver quien tiene más cinturón y comienzan a bajar su consumo y tienen margen de maniobra para años y años el problema es cuando ese colchón se acabe es decir cuando ya realmente sea sensato el uso del petróleo entonces ahí es donde va a empezar todo este asunto de precios de petróleo que suben y de crisis petrolera eso va a llevar pues estábamos hablando decenas de años pon tu 20 30 años a partir de entonces el precio del petróleo va a subir dicho de otro modo si México todavía existe por ahí como entidad política dentro de 30 años tranquilo a partir de entonces la economía de México va a ser muy buena si es que todavía hay petróleo si es que todavía hay petróleo en México y eso es en serio entonces una respuesta es hay colchones de 30 40 50 años para desarrollar energía solar energía del viento energía de todo eso y eso ya está ocurriendo en todo el mundo es decir en estos temas hay que estar al día o al año pues es decir hace 10 años esto era ciencia ficción hablar que la energía solar o la energía del viento eran solución hace 10 años eran ciencia ficción porque todo el mundo veía como locos a estas gentes ahorita incluyendo Estados Unidos ya no es el caso ahorita ya está habiendo un movimiento muy intenso a nivel mundial sobre esas tecnologías alternativas yo no sé si vamos a llegar tarde en la carrera pero la respuesta es que a nivel mundial ya deja de ser una situación romántica la energía solar o la del viento o la de los estanques con agua etcétera si te contesto no hay la certeza de que se alcance a llegar a tiempo cuál es la alternativa que manejan a la nuclear los no nucleares que tampoco son ecologistas usar carbón el carbón es muy abundante en el planeta ese carbón que es muy abundante en el planeta existe abundantemente precisamente en Estados Unidos y en Rusia de manera que ellos desde ese punto de vista tendrían resuelto el problema el carbón alcanza el que existe para consumos tan salvajes como los que tenemos ahorita alcanza fácil para 200 años o sea que desde ese punto de vista hay combustible y si se acaba el petróleo sigue el carbón no se necesita la energía nuclear nosotros no apoyamos eso yo no lo apoyo en lo más mínimo por una muy simple razón si se consumiera carbón de la misma manera que ahorita se consume petróleo se presentaría y eso se está viviendo es decir de vuelta hace 10 años eran fantasías o se podían calificar de fantasías ahorita ya son cosas medidas está subiendo el dióxido de carbono en la atmósfera eso provoca una cosa que se llama efecto de invernadero eso provoca que la temperatura del planeta suba eso provoca si la temperatura del planeta suba que se deshielen los casquetes polares si las cosas siguen como van y nadie que sea honrado asegura las cosas a nivel de lo más probable lo más probable es que el nivel del océano suba entre 4 y 7 metros para el año 2030 eso quiere decir que extensiones enormes de playas sobre todo tipo Yucatán o tipo Florida van a quedar invadidas por el agua en esas condiciones eso que bueno pues va a provocar un caos de tipo económico que en eso por supuesto que estoy 100% de acuerdo con él que 3 plantas provocan un caos económico gigantesco y eso va a provocar movimientos de climas dicho de otro modo la alternativa que muchos manejan que es el carbón yo no la defiendo la energía nuclear tampoco entonces ¿cuál es la única alternativa viable a la fecha? pues lo que tú mencionas la energía solar y la energía del viento y energías de ese tipo y una reestructuración de la sociedad que consuma mucho menos energía que eso es garantía la respuesta es no pero hasta donde yo sé es lo único más racional que se le puede presentar ahorita a la humanidad ¿qué? si me gusta quisiera saber este ¿qué consiste o por qué convendría cambiar la industria eléctrica a la arcoeléctrica? y este ¿por qué después de se nos puede echar la arco completo a tiempo ya no puede ser cambiada en cuanto a la reforma la arcoeléctrica? bueno se ha manejado en primer término la posibilidad de que se convierta en gasoeléctrica porque resulta económicamente factible es uno de los principales argumentos que manejaba también funcionarios sobre todo la Comisión Federal de Electricidad cuando dicen que se ha gastado una gran cantidad de dólares en la construcción entonces que sería pues un tanto absurdo el que no se echara a andar sería un gaso territorio entre prenses puede decir que en Austria el primer reactor que se iba a poner totalmente terminada se hizo un referéndum a nivel nacional y no se echara con todo el gaso que implica yo diría que en México con todo el gaso que implica y por la misma tradición que se ha dado en nuestro país si es que hay también algunos fraudes o qué sé yo los falcos que se queden con todo lo que quieran pero que no les sigan a funcionar ¿por qué? porque en términos precisamente de las potencialidades de riesgo y otro tipo de implicaciones que han mencionado los gastos y los costos serían a nivel económico ecológico político y social muchísimo mayores que lo que ha costado la planta tan solo hay que ver que el mismo una planta cuando termina su vida útil o cuando se decide dejarla pararla definitivamente no hay que dejarla ahí ¿por qué? porque está irradiada esto contesta en parte de su segunda pregunta una vez que se echa a funcionar normalmente los niveles de radiación que se da en la planta pues la contamina ¿qué es lo que ocurre? se para hay que desmantelarla y hay que en algún lado guardarla y como hemos visto ni los residuos ni este tipo de fechos tienen una tecnología que garantice el que ahí permanezcan bien guardados durante el tiempo que se están emitiendo las radiaciones entonces se ha considerado factible su conversión los ganaderos del estado de veracruz se han comprometido a invertir lo que sea necesario se ha calculado aproximadamente en 500 millones de dólares el proceso de reconversión de la planta se ha dado en diferentes países en los Estados Unidos se está dando el proceso de reconversión de este tipo para que no se impliquen los riesgos pues de una planta nuclear y se aproveche ese gasto se está tirando en el Turex y racionalmente veo que esto se tiene que importar gas porque no se aprovecha ni siquiera el que está produciendo aquí en México una vez que se echa a andar como veíamos pues los niveles de radiación de la propia planta son tan altos que ya no conviene por la misma seguridad que a través del proceso ya no conviene convertirlo en gasoeléctrico sino más bien desmantelarlo y pues tener esa pequeña gran herencia para las generaciones futuras que no se debe hacer con millones creo que estamos en un momento en el que la herencia en cuanto a repercusiones de diferentes iniciativas que tienen está rebatando mucho los niveles de consecuencia temporal o de repercusión temporal que otro tipo de proyectos tenían anteriormente en años anteriores o en épocas anteriores en cuanto a proyectos en el que es el momento con las plantas nucleares en que esa herencia se va a dejar por generaciones para ver qué hacen con ellos otro comentario quizá un poco en esta grave para darle sentido al debate considero que lo que mencionaba el profesor David pudiera ser un tanto complementario a lo que usted decía o sea no solamente es la cuestión de los riesgos y repercusiones de accidentes nucleares que serían grandísimos sino hay otro tipo también de problemas bastante importantes que se sumarían vamos a decir serían complementarios a los riesgos que representa una planta nuclear y a las repercusiones de un accidente que sería también de grandes consecuencias yo mencionaba el caso de la segunda guerra mundial quizá no quedara tan bien si nos limitamos a ver el número de muertos que en el corto plazo hubo que fueron millones pero yo hablaría por ejemplo de que los procesos de reconstrucción que se dieron sobre todo en Europa después de la guerra mundial en donde hubo un apoyo con toda la intención y apoyo entre comillas de los Estados Unidos para la reconstrucción en lo que fue el estado de bienestar en Europa duró unos años y la herida no se va a quitar ciertamente pero lo que ocurre y el pequeño dato en cuanto a los accidentes nucleares es que las repercusiones serán también temporalmente mucho mayores si hay accidentes de este tipo y se invierte mucho dinero para restaurar mínimamente las zonas y lugares afectados con todo el dinero que se invierta no se va a poder evitar también una serie de consecuencias que ya hemos visto como por ejemplo cánceres y lesiones en tres tipos de cánceres mutaciones genéticas en generaciones futuras o sea es algo que nunca antes se había visto en cuanto al consecuente el gasto económico en el que se está de acuerdo pues también es bastante evidente los costos económicos políticos sociales y ecológicos serían bastante fuertes sumado a lo que ya menciona otro tipo de problemas que también nos comentan ¿por qué han construido la Laguna Verde entre las zonas y algunas razones especiales o algunos que se han prestado hasta donde yo recuerdo así se tenían contempladas que se tenían contempladas varias opciones pero se escogió precisamente la Laguna Verde porque reunía ciertas condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento de una planta cercanía por ejemplo de una fuente de agua para enfriar el reactor condiciones mínimas satisfactorias en cuanto a la zona y sobre todo pues que no había también oposición ¿sí? Leactores nucleares se ha contemplado ponerlos en diversas partes incluso cerca del distrito federal pero se ha suscitado oposición pues ahí no hubo prácticamente oposición en un inicio cuando se comenzó a llevar a cabo el proyecto sino hasta posteriormente cuando comenzó a darse cuenta a la gente la población del tipo de repercusiones que este tipo de proyectos tenía un ejemplo muy concreto el reactor que se intentaba poner experimental en Pascuaro pues existió un movimiento de oposición pues que suspendió el proyecto en Pascuaro pero se fue a poner no recuerdo en alguna parte de Sonora o Sinaloa donde ah no se puso bueno pero posteriormente se instaló se instaló otro tipo de reactor entonces no sería este o incluso en el valle de ¿cómo se llama? en el valle de Bravo donde tuvo intentos pero en ningún lugar se puso finalmente y en el valle de Bravo ¿cómo se llama? donde hay un reactor experimental del niño Delta de Abándaro no no ahí se iba a tratar de poner en vez de Pascuaro pero en ningún lugar se puso no pero digo hay un reactor experimental en el centro nuclear que está en el Salazar Estado de México está justo a la mitad del camino entre Toluca y el Distrito Federal y en este caso este tipo de proyectos se lleva a cabo precisamente porque pues no hay no hay opositiva no hay información que se pone que es lo que acarrea Diego eso me hace pensar en una cosa es decir hemos estado hablando de la energía nuclear como lo que sea la energía nuclear de potencia o sea para generar energía porque hay reactores que se diseñan para fabricar radiosotopos y cosas por el estilo que también tiene sus bemoles pero este mapa es otro mundo pues ¿sí? ¿por qué se llama los principales investigaciones de uranio en México? mira en México cuando se hace exploración para material radioactivo primero se detecta donde hay picos de radioactividad es decir todo tiene uranio esa es la respuesta ¿no? es decir aquí estamos rodeados de uranio hay uranio en el techo en el piso en todos lados pero para decir que estamos hablando de uranio económicamente explotable estamos hablando de lugares donde hay del orden de un kilo de uranio por tonelada de mineral es más o menos la proporción donde encuentras tú un kilo de uranio por tonelada de mineral pues ya la hiciste ¿no? entonces se comienza por hacer búsqueda de donde hay mediciones de radioactividad más altas y se marcan en el mapa a ese nivel se han detectado millares en el país enseguida se baja a ver si hay uranio por métodos de prospección aérea tú puedes hacerlo primero ver dónde hay radioactividad más alta es casi seguro que si hay uranio lo notes bueno si el uranio está cerca de la superficie pero puede ser que marque alta radiación sin haber uranio ya te puedo decir hay 15 mil pero de los 15 mil a lo mejor tan solo 3 mil significa que tienen uranio de eso en el sentido de decir ya consta que hay uranio pues quizás hables tú de 800 lugares pero que conste que hay uranio significa logré encontrar piedras que me decían ah caray mira que si hay uranio eso dista mucho de decir que es explotable enseguida que tú puedas decir hay uranio ya en cantidad masiva no son 2 o 3 piedritas sino algo que ya vale la pena hacer un agujero y medir con más cuidado pues quizás estamos hablando de 12 lugares y si estás hablando de yacimientos explotables pues estás hablando quizás de 4 o 5 lugares en el país a la fecha al menos que yo sepa eso cuánto uranio equivale pues equivale a que Laguna Verde ese reactor tiene combustible para algo así como 20 o 30 años o sea su vida útil o sea ahorita hay detectado en el país uranio suficiente justo muy ajustado a lo que pudiera necesitar Laguna Verde y nada más eso no quiere decir que no haya más eso es lo que hay detectado donde está está fundamentalmente en Sonora y en Chihuahua ¿qué es eso? mira eso es la gente que habla de la energía nuclear está hablando de dos alternativas muy concretas dar el brinco de los actuales reactores que pues por supuesto nadie defiende que eso es una solución a grande plazo por lo que decía pero dar el brinco o a los reactores de cría a base de plutonio que son los que mencionaba o a los que tú mencionas que son los reactores de fusión los reactores de fusión son trabajan al estilo del sol es decir juntan hidrógeno un isótopo particular que es el tritio juntan ese isótopo y de alguna manera provocan elementos más pesados y se desprende la energía el problema es que para que esa reacción se mantenga prendida encendida se necesita que aquello esté a millones de grados centígrados rigurosamente hablando obviamente si yo tengo una masa de esa sustancia a millones de grados centígrados y toca una pared pues la pared entera se hace humo entonces es necesario tener esa masa incandescente un solecito en chiquito pero en un lugar muy bien confinado entonces inicialmente lo intentaban hacer a base de poner campos magnéticos lo que llamaban botellas magnéticas y eso funciona muy bien porque hablar de millones de grados pues no es cosa del otro mundo adentro de un tubo de estos la temperatura es de millones de grados lo que pasa es que hay tan poquitos átomos que no provoca ningún efecto pero si lo que tú quieres es sacarle energía industrial pues pues eso no sirve ni de aperitivo de nada entonces necesitas tener moles de sustancia ahí derritiéndose que precisamente hacen ese efecto y vieron que era algo así como mágico lograr esas botellas magnéticas con una estabilidad suficientemente grande como para que no se saliera de control porque si no pues cada rato se volvían humo los reactores nucleares ¿no? entonces este empezaron a investigar y están investigando alrededor de cruzar haces de rayos láser en un solo lugar un solo rayo láser no te da el resultado pero un montón de rayos láser entrecruzados en un solo lugar en ese lugar y justo donde se cruzan ahí hay esas temperaturas altísimas y pudiera sacarse energía por un lado está el problema de que ¿cómo te diré? los costos que hay ahí son sumamente altos es el tema que ya se tocaba ten en cuenta que para todas estas energías el costo más alto es el costo de capital es decir lo que más hace que tú pagues es cuánto costó la inversión no se mencionó aquí porque es cuento de nunca acabar que en Laguna Verde ya hay números rojos fatalmente y que lo que más barato le puede salir al país es cerrarla ahorita se habla mucho de que se está perdiendo dinero por no funcionar es cierto pero el asunto es que ya se perdió se perdió tanto aquí yo hice una cuenta muy muy superficial estamos hablando de 3 mil millones de pesos de pérdidas diaria pero eso multiplícalo tú a lo largo de los 16 años que lleva en construcción el reactor nuclear claro que no estaban los 5 mil millones invertidos desde el primer día pero eso significa una acumulación tal de pérdidas por costos de capital que ya vendas a lo que vendas el kilowatt ahora ya jamás recuperas esa inversión ahorita le estás metiendo dinero malo al pésimo bueno entonces esos reactores nucleares que tú mencionas son costosísimos esos reactores nucleares y entonces el problema es esa alternativa no parece la sensata para países como los nuestros yo en ese sentido yo pienso bueno quizás tus bisnietos así a ese orden de magnitud o tataranietos quizás tengan el derecho de retomar la vía nuclear y pues yo yo no me siento el derecho de andar haciendo profecías a tan largo plazo a lo mejor ellos lo ven muy sensato no estoy hablando de lo que pasa con los nietos a ese nivel y para ellos no es sensato irse en esa aventura ahora esos reactores que tú mencionas emiten también radioactividad al exterior pero lo que va detrás de todo esto como problema mayor es el consumo intensísimo de energía por eso yo me fui por ese lado él complementó muy bien los otros temas el consumo intensísimo de energía que hay hoy en día hay lo que se llama la contaminación térmica y por sí misma es como para darle en la torre a la ecología y el equilibrio de la vida en el mundo o sea no me importa cuál camino energético escojamos tenemos que consumir menos tenemos que ser más efectivos en su consumo el otro aspecto que decía el ingeniero pues yo también lo traté no insistir mucho nada es gratis en la naturalidad ¿sabes? 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 formaba en la que ¿sabes? o sea que todavía no está muy claro lo que vamos pero probablemente si la frente fue el camino eso al rato casi a nivel casero todo el mundo hace la necesidad pues o sea nada más lo hacía a comprar tu ventre y lo pones ahí Es que no hay veces que se paran o quizás. Allá atrás alguien. No, 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 no. Creo que esta estructura sobre la cuestión en frío, ¿no? Que yo no, 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 no. Yo, en frío en el sentido de que, a nivel de cantidad de cosas, puede ser como la botella magnética, porque era a nivel de distintas cantidades, incluso psicofílicos, que se daban en una botella, y el único cliente, lograba que se consiga de función, y se quedara a tener que ser moderada de cargos y poder manejar. Pues eso sería si se comprueba una revolución no solo industrial o tecnológica, sino científica también, o que significaría que están descubriendo unos mecanismos para romper las barreras de unión de los glucosatones. No para el cómo. Pero parece que funciona. Sí, yo antes de esto quisiera agregar un comentario, que una cosa es encontrar algún evento a nivel experimental, y de ahí a que pase a comprobar su viabilidad tecnológica ya, en concreto, y las reproducciones a largo plazo que se pasa a tiempo, y pues qué bueno que se elabore nueva.